20 familias caficultoras lideradas por mujeres hacen parte del programa de renovación y sostenibilidad cafetera, el cual tiene como objetivo final contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de esta población. ¿En qué consiste? Es el mejoramiento de la cadena productiva y de la calidad del café, con la renovación de 40.000 árboles de café, construcción de 8 marquesinas para secado del café, en la finca de 8 familias de ellos y la instalación y por lo tanto la compra de 12 módulos de beneficio ecológico para ellas. ¿Por qué el proyecto nace con mujeres? Porque busca generar igualdad de oportunidades a las mujeres, en esa igualdad de oportunidades a las mujeres es que tengan su generación de ingresos, su independencia, su valía y su reconocimiento como mujeres. Distintas entidades y empresas a través de un trabajo colaborativo desarrollan e implementan el proyecto que alcanza un costo total de 129 millones 524 mil 468 pesos. Es la articulación de varias entidades, entre ellas la Federación Nacional de Cafeteros Comité de Antioquia, la Cooperativa de Cajoductores de Salgar, microempresas de Antioquia y la misma comunidad y por lo tanto también la Administración Municipal. La Alcaldía de Dorado entra como socio aportando recursos económicos, aportando logística y permitiendo que entre el proyecto como tal. Entra también la Junta de Andalucía de España, que es nuestro aliado estratégico porque pone alrededor del 90% de los recursos económicos para el proyecto, la Fundación CIDEAL de España y microempresas de Colombia. La ejecución de esta estrategia propende por el fortalecimiento de la dinámica social y económica de las familias beneficiadas, que en este caso hacen parte del área rural, las mismas que en un momento dado de la historia fueron víctimas del conflicto armado. Para nosotros ha sido un proyecto muy bonito porque beneficia a 100 mujeres que tendrán unos proyectos productivos o unas unidades de negocio donde ellas tendrán la posibilidad de manejar sus recursos económicos y ayudar a sus familias y a sus esposos. Para mí ese proyecto significa una mejor vida, una mejor calidad de vida para nuestra familia y para nosotros mismas porque es un proyecto que no lo hemos tenido. Es un espacio que al final busca la construcción de una mejor infraestructura y sostenibilidad de la producción cafetera, logrando calidad física y sensorial del café, entendiéndose esto como olor y sabor a paz y progreso.